Música Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo orebo ni yenes de tu espacio de Face Express y es lastimoso que aunque el pueblo ecuatoriano en esta última consulta tuvo un resultado favorable pues que los que querían seguridad se les aprobó y los que no querían precarización ni tampoco de transnacional también ganaron, pues no se aprobó eso vemos que en este día ha pasado casi de todo desde puentes caídos en la troncal un señor director de lo que es la cárcel de Rodeo Asesinado otros dos motines en curso hasta también tenemos que ver inundaciones en lo que es parte de la costa y parte del oriente en lo cual nos extraña porque mientras estos están inundados los ríos tenemos que ver que una persona falleció en esto sin embargo las represas siguen más vacías porque ya se anuncia de apagones entre 7 y 8 horas para el día de mañana prácticamente este día ha pasado de todo y aquí tenemos un breve resumen para que lo conozcas de otro lado de compartir este video, suscribirte a YouTube y pasemos a ver las notas y aquí tenemos un breve resumen para que lo conozcas y aquí tenemos un breve resumen para que lo conozcas A disposición del presidente Daniel Novoa nos hemos transportado vía terrestre a la zona del deslizamiento en Alausí. Estamos aquí en el kilómetro 13 de la vía Payatanga donde se puede observar el colapso de un ducto cajón en la vía producto del aumento del caudal en la quebrada. Nos encontramos en el sitio con personal de bomberos, unidades de gestión de riesgos de Kumandá y estamos reportando la situación en vivo para todo el país. Al momento el personal militar se encuentra realizando actividades de apoyo a la población y vamos a tratar de evacuar al personal civil, ancianos de tercera edad de la comunidad para poder evacuarles a un sector en el cual está previsto un albergue. Lamentable el tema en Alausí, por suerte no han habido pérdidas de vidas humanas, tenemos una persona herida, lo que sí hay son familias desplazadas, alrededor de 30 casas que han sido afectadas con el deslave, pero desde muy temprano estamos todos los organismos activados, coordinados con la Secretaría de Riesgo y estamos ya haciendo todos los esfuerzos para poder solucionar esa emergencia. Bueno, estamos 39 mil efectivos, hombres y mujeres que están comprometidos con que sea un éxito el día de hoy esta fiesta democrática que estamos viviendo. Esta es la oportunidad de toda la ciudadanía de convertirse en un miembro más de Fuerzas Armadas y Policía y hacer que su voto sea el arma para de una vez por todas combatir de manera efectiva a la corrupción, al terrorismo y a la narcopolítica. Pégase del cabo, fíjese su esposo. Pégase duro, pégase duro, pégase duro, pégase duro, no se afloje, no se afloje, no se afloje, no se afloje, no se afloje. ¡Pégase! ¡Pégase! Acaba de caer el puente de aquí de la parroquia, delante de la parroquia, con carros y todo, gente, justo antes yo de cruzar. Ay, Diosito lindo, que bestia, se cayó el puente. Los heridos. ¡Aganla ahí, que se está moviendo ese pecho! Justo se cae unos dos minutos antes de cruzar yo. Dios mío. ¡Uy, está feísimo! ¡Ay, Diosito lindo! ¡Ay, Diosito lindo! Ecuador, así sufre la parroquia de Montalvo, sin los gobiernos del turno, Y de la provincia de Pastaza Observen Es un hombre de personas que nosotros vamos rescatando Patriotamente Patriotamente Sin recursos económicos Guardia y Ligeras nos sirven Donde es el gobernador De la provincia de Pastaza Donde el presidente político La realidad es que en estas últimas elecciones Jamás allá que gane un grupo O pierde el otro Se ve que perdió todo el país Porque jamás allá que situaciones Se dieron como colapso en el puente natural Como acabamos de ver Inundaciones en el oriente Aluvión en lo que es La provincia de Chimborazo También se dio Una serie de incertidumbres En las cárceles del país Porque hasta un director le dieron Mira en el rodeo Estas situaciones nos llaman a pensar Que está pasando en el país Donde se prefiere gastar millones en consulta Y no atendiendo problemáticas Que son de inmediato interés Sin embargo la realidad es una sola Y aquí el Ecuador siente que enfrenta Ante cosas Lugares repletos de agua inundado Y las represas completamente vacías Este parece ya el Ecuador De los libros de fábula En el cual nada se hace Aquí se me escapó La aluvión en Alausí Muy lamentable Ojalá no se registren víctimas Hasta ahora no se registren muertos Sin embargo esta situación Que está viéndose Que ocurrió en Payatanga Ahí sí hay un muerto O una señora se la llevó a la quebrada Las situaciones son terribles Mucha gente cuestiona y critica ¿Qué está pasando aquí? No hay mantenimiento de nada Hace menos de un día Se cayeron unos postes en Guayaquil En simultáneo ¿Dónde está el recurso Para reprimir todo el tipo de cosas? Vemos que el gobierno se excusa Que no hay plata Pero sin embargo esta consulta mañosa Que se pudo haber buscado A probar de otra forma No se hizo Y se desperdició el dinero Sin embargo aquí La ciudadanía Les aclaró Que este tipo de cosas No las va a pasar por alto Dejame otro lado Comparte este video Suscríbete en YouTube Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!